¡Hey! ¡Hola mis queridos! Cracks, déjenseme cómo están y hoy estamos aquí con un nuevo video más para cada uno de los cracks. Ya tenemos aquí a un dispositivo, este es un teléfono Samsung, un tanto clásico se puede decir, es un Galaxy A01 Core, en la cual vamos a empezar a quitar la cuenta de Google o el Vipass FRP o como ustedes quieran llamarlo. Cracks, también vamos a ver cómo quitar la cuenta a un Galaxy A01 normal. Por tanto, este video es para el A01 Core y el A01 normal. Y vamos a ver dos modos de cómo quitarlo. ¡Wow! O sea, si tienes uno de esos dispositivos, si quieres quitar la cuenta de Google o el Vipass FRP, de que lo logras, lo logras con este video, crack. Pero bueno, vamos a comenzar. David, ¿y por qué quitamos esta cuenta que es la que acabas de mencionar, crack? Es cuando estás iniciando tu teléfono después de un formateo. Bueno, a muchos les aparece esto de aquí, este detallito, en la cual no puedes darle en el botoncito que dice omitir. Es como si estuviera desactivado, crack. Entonces es como que no se puede, ¿sale? Normalmente aquí si te conectas a una red de Wi-Fi, lógicamente más adelante se estarían pidiendo una cuenta que ya se ha sincronizado anteriormente en el teléfono. Pero ¿qué pasó ahí? Muchos se olvidan el correo o la contraseña. Pues entonces vamos a darle solución a esto rapidito, cracks. Muy bien, entonces, David, ¿cómo vamos a hacer esto? Repito, hay dos formas. Vamos a ver la forma número uno, ¿sale? Pero antes, para esto, nos vamos aquí a la PC. Como siempre, vamos a descargar este software que es GSM Prime Tool. ¿De dónde lo descargo, David? Como siempre, el enlace descarga está aquí abajito en la descripción de este video. Simplemente le dan click ahí. Una vez que lo descarguen, bueno, una vez que le den click ahí al enlace que está por ahí, les ven en una página donde hay un botón enorme que dice descargar. Lo descargan y pues ya lo descomprimimos. Le damos ahí en WinRar y vamos a extraerlo. ¿Ok? El password es como siempre GSM Prime. Todo junto y todo en minúscula. ¿Ok? Perdón, no le di click ahí. GSM Prime, ya está. Ok, ok. Y perfecto. GSM Prime, todo en minúscula y todo junto, ¿sale? Muy bien. Incluso es el mismo que está aquí el nombre de la carpeta. Es lo mismo, literalmente. Ok, ya está. Una vez descomprimido, ingresamos aquí. Recuerden que este software no requiere de instalación ni nada de ello. Simplemente descomprimirlo. Bueno, descargarlo, descomprimirlo. Vamos a traerlo por este ladito. Le damos doble click. E ingresamos aquí donde dice aplicación, que está con el loguito de GSM Prime. Ok, estamos ya viendo para la versión 2 de este software. Pero bueno, ok, aquí lo tenemos y ya está. Ok, perdón, perdón. Voy a traerlo un poquito más acá. Esta carpeta ya lo voy a cerrar. Es así de simple. Simplemente se le da doble click y ya lo tenemos ahí abierto. Ahora sí, David. Bueno, ¿qué vamos a hacer, David? Pues está muy sencillo. Repito, vamos a ir por el método número 1. Que bueno, el método número 1 puede que les funcione a unos 70 o 80% de las personas. Pero el método número 2 es 100% efectivo. David, entonces, ¿por qué simplemente no haces el método 2 y ya está? Crack, el método número 1 es el más cortito y más simple. Pero entonces, vamos a verlo, ¿sale? ¿Cómo vamos a hacer para el método número 1? En estos teléfonos Galaxy A01 Core y A01, puedes hacer este típico método que es ingresar aquí a la llamadita. Y ahí presionar el asterisco numeral, cero asterisco numeral. En este caso, crack, esto ya cuenta con la versión de parche de seguridad que es de febrero de 2023. Claro, más no se pasó a actualizar, así que no te preocupes. Pero para febrero de 2023 está este botoncito. Que sirve desde junio de 2022, incluso un poquito antes, hasta junio de 2023. Sirve hasta la versión de parche de seguridad de junio de 2023. Y no solo para este modelo, sirve para todos los Samsung. Este botoncito es para todos los Samsung que tengan la versión de parche de seguridad hasta junio de 2023. ¿Sale? Si no te funciona con este, ya sea que el parche esté muy desactualizado de este dispositivo, vamos a intentar por el método número 2, que repito el 2, sirve para todas las versiones del Galaxy A01 Core. Repito, en este caso es el Galaxy A01 Core. Ahorita vamos a ver para el A01. Bueno, este botón de aquí sirve para el A01 y A01 Core, así que no hay ningún problema, ¿sale? Muy bien, entonces, continuando, David. Y una vez que yo marque el asterisco numeral, cero asterisco numeral, me aparece esto de aquí. Perfecto, es muy simple, crack. Muchos seguramente ya lo han hecho. Es nada más conectarlo, ¿ok? Conectan ahí el cablecito a la PC y simplemente le dan clic en este botoncito de aquí y con eso ya quedará. Yo no le voy a dar clic para mostrarles el método número 2, pero repito, el de aquí funciona, funciona al 100%. Ya lo he probado, es por eso que les digo. Ahora sí, repito, es simplemente darle clic ahí. Una vez que le des clic, esperas un momentito. El dispositivo se va a ingresar por sí solo a configuración. De ahí se va a reiniciar por sí solo, así que tú no tienes que hacer nada. Una vez encendido, solito se va a encender, le haces un restablecimiento y ya quedó así de simple. Ahora, vamos a ir por el otro paso, que es el paso número 2, ¿sale? Muy bien, ok, entonces, para el paso número 2, vamos a utilizar este botoncito. El paso número 2 sí está por separado para el A01 Core y el A01 Normal. Repito, esto es para ambos, pero puede que les funcione a un 80% de personas. Es lo más sencillito. Pero para el 100% vamos a utilizar el paso número 2. ¿Qué vamos a hacer, David, para esto? Para este caso, ok, vamos a apagar, voy a retroceder de todo. Vamos a apagar el dispositivo, apagar y apagar, ya está. Para esto, crack, vamos a ingresar al modo Download. ¿Cómo vamos a hacer esto, David? Pues muy simple. Antes de conectar el cable, ok, como habrán visto lo he desconectado, vamos a presionar el botón de volumen arriba y botón de volumen abajo. Solamente los botones de volumen 1, 2 y 3. Los presionan y lo mantienen presionado, no lo suelten. Conectamos el cable, ok. Una vez conectado, bueno, sigan presionándolo hasta que aparezca algo así como esto. Ya está, ya podemos soltar. Ahora sí, aquí nos indica para poder continuar. Bueno, le damos clic en el botón de volumen arriba y ya está. Perfecto. Esto es el modo Download o modo Odin. Vamos a dejarlo ahícito. ¿Y qué hacemos con esto, David? Para esto sí es este botón de aquí, que es por el método Odin. Como te podrán ver, es MTK. ¿A qué te refieres? Déjame explicarte rapidito. Crack, las versiones del Galaxy A01 Core llevan el procesador de MediaTek o MTK, como dice aquí. Y las versiones del A01 normal llevan el procesador de Qualcomm. Entonces, el método es un poquito diferente, pero también se puede hacer con este software. Entonces, crack, aquí le damos clic aquí. Si en caso es el A01 Core, le das clic aquí. Y con esto, crack, ya quedará. No te va a tomar ni siquiera 5 segundos, ¿sale? Muy bien, ahora te voy a dar otro tip. ¿Qué pasa si no me reconoce o algo? Bueno, ya se viene otro tip. Ese tip lo doy casi siempre al final porque no está relevante. Ya que, pues, a quizás dos de cada cien personas les puede pasar. Pero ahora mismo les explico, ¿sale? Muy bien, ya como habrán visto, el teléfono se reinicia por sí solo, así de simple. Ahora, David, ¿cómo es para el Galaxy A01 normal? Bueno, para el A01 normal, como habrán visto, aquí dice Qualcomm. Para esto simplemente le dan clic ahí. Aquí está el modelo, que es el A015. En este caso, esta es la versión del A013, si no me equivoco. Para el A015 ya sea la versión MUF. Igual funciona, no te preocupes. Le das clic ahí. Para esto tienes que hacer la conexión mediante test point o con un cable modificado de Edele. Puedes buscar en Google cómo se hace el test point para este, para el modelo del Galaxy A01 normal. Haces la conexión como indica y luego, una vez conectado, le das clic ahí y ya está. ¿Sale? Es un tantito distinto, pero tampoco no es nada complicado, ¿sale? Muy bien, entonces, eso sería para el Galaxy A01 normal. Pero si tienes el A015 normal, te recomiendo que lo hagas con esto, que estoy seguro que te va a funcionar. Muy bien, entonces, ya encendió David. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a desconectarlo ya. Ok, voy a ampliar un poquito esta pantalla. Vamos a darle aquí en comencemos. Te vas a dar cuenta que, ok, aquí marcamos este botoncito para que se marque todo. Le damos en siguiente y ojo. Ahora sí vas a ver el botón de omitir activado, crack. Muy bien, omitir, omitir. Ya funciona literalmente el botón de omitir. No copiar, es nada más cuestión de iniciarlo. Y si gustas, por recomendación, te recomiendo que una vez de iniciarlo, le hagas un restablecimiento. También un formateo, ¿sale? Para que el teléfono quede completamente limpio y listo para entregárselo al cliente. Si en caso es de un cliente o si en caso es tuyo, también se recomienda un tanto, ¿sale? Muy bien, aquí le damos en omitir. Ok, perdón. Retrocedí ahí se deben saltar de todos modos. Ok, un momento. Ya como estarán viendo, está muy sencillito, cracks. De todos modos, vamos a probar el otro modo más. Puede que me estés diciendo, David, pero no probaste el otro modo. Ok, también les voy a dar el tip de, David, ¿qué pasa si en mi caso no reconoce? En efecto, es un A01 Core, pero no reconoce el software. ¿Qué voy a hacer? Bueno, aquí hay dos tips. Tip número uno es que pruebes con todo. Pruebes con otro cable, pruebes por otro puerto de entrada. Puede que esté mal también. O el tip número dos, que sería el driver. David, ¿qué pasa si en mi caso es el driver? Si en mi caso es el driver, el driver es muy básico, ya que las PCs de Windows 10, Windows 11 ya lo traen preinstalados. Pero de todos modos, si en mi caso no lo tienes, aquí abajito en la descripción de este video te voy a dejar otro enlace que dice driver. Le das clic, igual te va a enviar una página donde hay un botón enorme que dice descargar. Lo descargas, una vez descargado le das doble clic, siguiente, 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 siguiente y con eso ya quedará. Es un driver un tanto muy básico, se podría decir, para que pueda reconocer el dispositivo Samsung. Pero bueno, ya estamos aquí. Repito, ya lo puedes utilizar, pero si quieres hacerlo en restablecimiento, simplemente le das aquí en ajustes. Entonces, esperamos ahí unos segundos, nos vamos aquí a la última parte, le damos a sistema, por aquí le damos en restablecer. Aquí en restablecer valores predeterminados, le das clic ahí y el teléfono se va a apagar. Va a tardar en encender como unos 5 a 7 minutos más o menos y con eso ya quedará restablecido. Le haces un inicio nuevamente y crack quedará completamente como nuevo. Pero si gustas, lo puedes dejar así, ya está utilizable el teléfono, ¿sale? Muy bien, ahora sí, ya está. Y crack, eso fue todo por este video. Como habrás visto, está muy sencillito. Si eres técnico del software, ya te lo puedes quedar. En mi caso, pues bueno, lo tengo ahí. Ya lo pueden cerrar si gustan también. Y eso fue todo por este video. En verdad, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo más importante. Y como siempre, entonces, yo paso a despedirme. No olvides suscribirte y activar la campanita que está por aquí abajo. Déjanos tu un like. Esto, esto es GSM Prime. Y yo, pues yo soy David Vega y nos vemos en el próximo video. Bye.